¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modelo de Cobri en ZT Blade V8 Lite. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y ahora mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Y ya estamos en el modo Recovery. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y para salir del modo hay que simplemente elegir la primera opción de aquí que es Reboot System Now. Pulsamos el botón de encendido, confirmamos y el teléfono se reinicia. Y como ves, así acabamos de salir del modelo de Cobri. Muchísimas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego.